Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy doy inicio a una trilogía sobre qué significa ser persona, qué es una persona. Esto tal vez le ayuda a comprender un poco más el vídeo que tengo por acá de la imposibilidad del concepto de individuo, o mejor, de la inutilidad del concepto de individuo dentro de una sociedad. No es real que el individuo es contrario a la sociedad o que la sociedad es contra el individuo. No es por ahí. Son elementos complementarios y mutuamente necesarios, pero solo es entendible si se entiende que no es individuo lo que estamos hablando, sino de persona. Entonces, este primer vídeo va a ser sobre tres términos que usamos de forma cotidiana como sinónimos. Y si bien podemos estar en una combinación informal, podría hasta servir como sinónimos. Pero si estamos tratando de hacer un poco más de profundidad en este tema, me estoy refiriendo a sociología, política, derecho o filosofía, es mejor tener muy en claro la diferencia entre estos tres términos. Luego, los otros dos vídeos van a ver sobre lo que incluye el concepto de persona, cómo se relaciona con los individuos, con los individuos. Y el otro tiene que ver con, desde el punto de vista de ella, filosófico, que es una persona. Son tres visiones diferentes. En esta nos vamos a concentrar principalmente en un poco de derecho, un poco de etimología, un poco de biología. Lo primero, las tres palabras individuo, ser humano y persona corresponden a tres categorías de conocimiento diferente. Y se está refiriendo a un mismo objeto, nosotros. Llamaremos persona, ser humano o individuo a través de tres prismas del conocimiento diferenciados. A ver, un individuo forma parte tanto de la teoría de los conjuntos como de la gramática. Es decir, dentro de la teoría de los conjuntos hablamos de que un individuo es un elemento, es un miembro de un conjunto. Y que se puede separar de este conjunto, ojo con esto, sin perder funcionalidad. Mientras que en gramática entendemos que el sustantivo es individual y un sustantivo es colectivo. Es decir, que un objeto es uno y único y otro que pertenece o puede pertenecer a un grupo que tenga un elemento en común. Todos los seres humanos pertenecemos al grupo de los seres humanos. Todos los individuos, entre comillas, yo vuelvo y repito, en sociedad no se debe hablar de individuos. Todos los individuos de la sociedad forman parte del concepto de ser humano. Entonces, individuo per se es la palabra más amplia de uso. Porque yo puedo referirme a cualquier objeto como un elemento de un sustantivo individual. Un objeto individual, un miembro, un elemento de un conjunto. Ejemplo, un clavo. Un clavo puede ser un individuo dentro de un conjunto de clavos. Pero jamás un clavo puede ser un ser humano y mucho menos una persona. Seneca hizo una afirmación que decía, algunas cosas no se pueden separar de otras. Forman un conjunto, son indivisibles. Y Larrae también nos dice que individuo o individua viene del latín individus, que significa indivisible, y su primer adjetivo es individual o que no puede ser dividido. Esto es muy relevante cuando vamos a hablar de la segunda parte del video. Es decir, si esto es un individuo, puede ser divisible entre sí o no. O cómo determinar hasta dónde podemos hablar de individuo y cuándo empezamos a hablar de persona. Pero en general, Seneca y Larrae se están refiriendo a que no podemos separarlo y que sea funcional. De todas formas, ya lo veremos un poco más adelante en el otro video. Ahora, entendiendo que individuo pertenece a una categorización de objetos en singular y plural, y esa es la relación siempre. Cuando digo individuo, estoy individuando un individuo de, por supuesto, los seres humanos. O un individuo relativo a un conjunto de X funciones. O un elemento individual relativo precisamente a ese conjunto, que vendría a ser la pluralidad versus la singularidad. Sería ese el concepto. Ahora, el ser humano es una categoría que deviene de la taxonomía, de la biología. La taxonomía es una ciencia que se encara precisamente de hacer clasificaciones de las cosas. Y por supuesto, en el caso de la taxonomía de la biología o la taxonomía en biología, normalmente estamos hablando de reinos, filum, clase, orden, familia, género, que es donde viene la palabra homo, y especie, que sería la homo sapien. Aquí quiero dejar muy en claro. El género homo originalmente significa hombre, pero desde hace más o menos como 100 años se traduce ya no como hombre, sino como humano. Por ende, todos nosotros penetrecemos al género humano. Somos todos seres humanos. Así, un individuo puede ser un objeto, un conjunto. Un individuo puede ser un ratón con relación a el conjunto de los ratones, o un clavo con relación al conjunto de clavos. Pero nunca va a ser un ser humano. Un ser humano tiene características específicas. Por cierto, aquí quiero aclarar algo siempre. Cuando hay un embarazo siempre se habla de ser humano. No es una cosa que no es ser humano. Es el inicio del ser humano. Es un ser humano. Es decir, es una etapa del desarrollo del humano. No del aire, no de un clavo, no de un árbol, no de otra cosa. Entonces, cuando hablamos de ser humano, estamos hablando de una categoría taxonómica que tiene que ver con la biología. Entonces ya tenemos que individuo tiene que ver con la gramática, con la teoría de los conjuntos, con la posibilidad de comunicarnos y entender, por supuesto, que los objetos a los que nos referimos serán singulares o plurales, o que por ende, o por el contrario, o al mismo tiempo estaríamos hablando de un elemento que forma parte de un conjunto. Es decir, de dos condiciones que se separan precisamente por ser conjunto y elemento que lo forma. Y que ser humano tiene que ver con una división taxonómica de los seres vivos, en este caso. Es decir, donde nosotros estamos dentro de una clasificación biológica. Pero persona es una categoría que no tiene que ver necesariamente ni con la gramática, ni con la biología, sino con las leyes, con la filosofía, con la política. Porque persona tiene que ver con un sujeto que es capaz de obligarse y de obligar. Que es una persona susceptible de tener derechos y obligaciones. Eso es lo que significa. Como este es un elemento legal, voy a colocar, puedes citar cuatro leyes diferentes a cuatro países para que se hagan una idea. Por ejemplo, el Código Civil chileno en su artículo 55 me dice Son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Fíjense, categoría persona es diferente a cada categoría de individuo y es diferente a la categoría humana. Son tres categorías diferentes. Una es del derecho, la otra tiene que ver con la gramática o con la teoría de los conjuntos, y la otra tiene que ver con la biología. Colombia, artículo 74, dice exactamente lo mismo. Son personas, categoría jurídica, todos los individuos, categoría gramatical o en su defecto teoría de los conjuntos de la especie humana, categoría biológica, cualquiera que sea su sexo, estirpe o condición. Aquí una diferencia. Hay personas naturales y personas jurídicas. Y esto es muy importante entenderlo, aunque lo voy a profundizar más en el video que viene. El Código Civil venezolano me dice que las personas son naturales o jurídicas, que es la clasificación que ya le estaba adelantando. Y el artículo 16 me dice que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Recuérdense, individuos que tienen que ver con la teoría de los conjuntos, la gramática, humanos que tienen que ver con la biología, y personas que es una categoría legal. Artículo 22 del Código Civil Federal Mexicano. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. No me interesa ahorita la capacidad del ejercicio de los derechos. Me interesa entender que ellos hablan de personas físicas y de, artículo 26, personas morales. Entonces, para que quede claro lo que se está diciendo, la persona tiene que ver con los derechos, y los derechos tienen que ver con una sociedad organizada. Para que se entienda esto, el mejor ejemplo que puedo, se me ocurre, es Tarzán. Tarzán siempre es un individuo, es un individuo frente a la manada, es un individuo frente a la manada de, pues lo que sea, gorilas, elefantes o de otros humanos. Y es un ser humano porque pertenece a una taxonomía. Si se queman las sociedades, desaparecen los humanos del resto de la historia, pero que a un libro de taxonomía se entenderá que él forma parte de una clasificación que se hizo para entender a los seres vivos, llamado ser humano. Pero la pregunta, ¿es persona tiene un ámbito jurídico de protección? ¿Puede tener derechos y obligaciones? Le doy cinco segundos para que lo piensen. ¿Podemos hablar que Tarzán es una persona? O podemos, para mí no hay ninguna duda que Tarzán es un individuo porque es un elemento singular dentro de una pluralidad. Es un ser humano porque biológicamente lo es, aquí no hay discusión alguna. Forma parte de una taxonomía biológica. Pero es una persona, es un sujeto que tiene derechos y obligaciones, un sujeto que puede ser partícipe de negocios jurídicos. Lo primero para que esto sea posible, hay que contestar, se le debe reconocer. Un Estado tiene que reconocerlo como persona. ¿Por qué? Porque históricamente, aunque nos parezca hoy una aberración, hasta hace muy pocos siglos atrás, los seres humanos no tenían necesariamente todos condición de persona. Había más personas que otras, por decirlo de una manera que se entienda. Es decir, había una categoría en la cual tú podías ser una cosa transable, pero no una persona. Vamos, para que quede claro, en Roma y en Grecia se le decían ciudadanos. Tú eres un ciudadano y tienes los derechos plenos. Y los demás no necesariamente sean esclavos, pero no tienen los derechos plenos como persona. Ahora, la segunda categoría necesaria para ser considerado persona, entonces que una sociedad te diga, tú tienes derecho y obligaciones dentro de mi grupo. Por ende, yo te voy a proteger. Porque si estamos en la selva, no existen derechos. Quiero que quede claro, los derechos solo forman parte de una sociedad en la cual hay obligaciones mutuas. En caso de que eso no exista, no hablamos de sociedad y no existe el derecho. Y esto quiero que lo que hagan sobre todo, mis amigos que siempre hablan del derecho, que me lo voy a dar yo solito. Eso no es derecho. Y ya después, tal vez en otro video explicaré por qué esto no es jamás un derecho. O por qué los derechos individuales realmente no existen. En todos los derechos siempre son sociales, cuyo titular es personal. La titularidad de una propia es personal, pero la obligación de respetarles de todos, incluyendo de lo que representa al Estado, el gobierno o los gobiernos, el gobierno regional, el gobierno nacional, el gobierno judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto espero que haya quedado un poquito claro cuando hablamos de individuos, cuando hablamos de ser humano y cuando hablamos de persona. Recuerden, esto no necesariamente tiene que afectarte tu conversación diaria, pero sí cuando nos vamos a meter en temas un poco controvertidos en materia de derecho, es decir, puede ser una persona o no, un animal, por ejemplo, o si nos vamos a meter un poco en temas de filosofía, es una persona un animal o no, es una persona una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en general, los invito a los próximos dos videos y quiero agradecer mucho a los Patreons que permiten sostener el canal. Bien, a continuación. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Y mención especial este mes para Kevin Hernández. Gracias por tu apoyo y tus palabras vía PayPal. Es todo por hoy. Te invito a que te suscribas a mis redes sociales, Instagram y Twitter. Ambas son El Picalibro. Igualmente a mi red morada, donde hago en vivo por lo menos una vez cada 10 días. Y también, por supuesto, a El Picalibro Live y a Capitán Cultura. Ya YouTube debe estar colocando dos videos por acá para que, si estás interesado en lo que hago, pues vayas y veas otros videos y me pues apoyes aún más ante Papá Algoritmo de YouTube. Y bueno, no dejes que otro piense por ti. ¡Sapereaude! Y hasta luego.